9-5-1, una soltera pa' mi Allá de un mañe, miro libre a Boncho Por ti paso fatiga como un loco enamorado Ya empezó un par de meses y aún no te he olvidado El dolor de tu perfume me lo tengo clavado Y me rayo todos los días pensando si es chulo La mamá preocupa porque me ve mala cara Y yo pensando como comprarte cosas caras Alte compra Gucci, yo no tengo patara Pero pa' defenderte seguro que no disparas 9-5-1, tú estás buenísima pero es que te lo crees Y la vida ya cambió y como tú ya tengo tres Patina y leche bebé, creo que era tu amiga la que anoche me clavé Tú estás buenísima pero es que te lo crees La vida ya cambió y como tú ya tengo tres Patina y leche bebé, creo que era tu amiga la que anoche me clavé Tú vas a hacerla mala y no sirvió conmigo Será que darme bien pa' ti fue tu castigo Tu amor yo lo maté como maté a Cupido La soltera pa' mi Nadie muere por nadie Los romántico quedó en el pasado Tengo otro toto que me tiene tocado Si te contaras lo que hacemos en privado Ché bebé, creo que era tu amiga la que anoche me clavé Y me siento todos los días que la pasé a buscar Como me pegué, me llamó pa' quedar Estoy cansado, estoy cansado Conmigo, me llamó pa' quedar conmigo Ya jamás tan privado, ahora jodete Le llamo, mi Verso, mi Tú estás buenísima pero es que te lo crees La vida ya cambio y como tú ya tengo tres Patina y leche bebé, creo que era tu amiga la que anoche me clavé Tú estás buenísima pero es que te lo crees Y la vida ya cambió de cama, tú ya tengo tres Pa' ti tiene leche, bebé Creo que era tu amiga la que anoche me clave Esto es DJ Ademaro, dímelo compa